edy baba garcía el chel y prohíbe a los foques por alto y agua si referirse a ella o a su hija cogió la cuerda pienso yo aquí te digas ya porque si la canción de la hija que busca chedi se está dejando con el mala voluntad igual que fue automático se está dejando antes te voy a decir algo hace un paréntesis aquí antes te veía a fotomata fotomata tenía que tener hasta seguridad para andar en la calle ahora te ve a fotomata que nadie lo mira y nadie está en él dejando de seguirlo muchísima gente por esto mismo entonces chedi garcía se ha pechado demasiado con esta carrera de su hija tiene que dejarla como ya es mayoría tiene que dejarla fluir y usted quitarse el protagonista también que usted su mamá tiene que cuidarla pero cuídela como madre en su casa él no esté metiéndose en su carrera tanto como artista como actriz como sea claro por eso de lo que ustedes mencionaban anteriormente de que ella es la que ha hecho que ya no crezca más en esa por ejemplo mira a mí en lo personal la el freestyle ya sacó a mí me gustó en lo personal sacando a chedi todos los sonidos que ya hizo para esa canción en lo personal a mí me gustó pero qué pasa todas las cosas que está haciendo ahora con este chime de santiago han apagado ese tema ya la gente no está en el tema está en el chime de yodo entonces ella no entiende eso se tiene que dejar el orgullo el chime a un lado y dejar que tu hija haga su trabajo y que calle boca por su trabajo no por el trabajo tuyo ya el tiempo de ella pasó ahora de esa muchacha eso también ella como esa adulta no es faltarle tampoco chel si tú misma respeto a tu mamá sino tú me vas a sentarse mami por favor también tú me entendemos mami por favor para algún chico yo tengo que seguir con esto de manejarme yo para dejarme manejarme yo porque que realmente existe de sigue así que si no va para ningún lado no va para ningún lado y más en este ambiente musical donde donde tú sabes que ese tipo de música que ella hace no la gente no lo que yo mira lo que yo tengo lo que voy a hablar de ella yo estoy tiene mucho talento muy talentosa muy linda y todo pero yo yo creo que aunque ella tenga el talento por la música y ese tipo de cosas esa no es su área la área de ella es la actuación la película oye bien mucha gente quizá no lo crucificaba sino porque si ella le gusta la música ya puede emprender ella es muy dura en la música y ese tipo de cosas pero yo creo que ya la música está tan cualquier izada que ya en la música ella pasa desapercibido tú me entiendes como lo está haciendo ahora y más con con chedi va para que no se calle entonces ahí la cosa se complica entonces yo lo que entiendo es que chelsea es una una talentosa actuando ese tipo de cosas yo el consejo sería que ella sigue en su en su actuación es que hay la gente le presta más atención la ve y se identifica con ella en esa área porque lamentablemente aunque ella tenga mucho talento y se desee se desee se desenvuelva bien en la música en los freestyle ella pasa desapercibido porque ya vemos demasiada gente en la música o sea ya eso algo que no que a nosotros no nos como que se dice ya yo no nos atrasa no 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 llama la atención ya no llama la atención y ella como que no sé hay mucho el tita buenísimo que gastan hasta la vida en la música durísimo con mucho talento pero nos gusta entonces estamos en un momento en la música urbana desde este país en donde tú tienes que dar contenido a la mujer y tiene que tener un carisma honguito o yo te apuesto que honguito sacó un dembow mañana y honguito está más viray que chelsea cogiendo lucha y porque mejor caen gracias que sea gracioso entonces entonces ese es mi análisis yo lo que entiendo es que chelsea debería de seguir en su actuación en su en su cine en su televisión abrir un programa parándole ya ella es muy linda ese tipo de cosas porque la música aunque ella tenga el súper talento frita lea como como adiós como lápiz pero no encaja en este en este movimiento mira aunque mañana no calle la boca pero la música está tan cualquier izada que ya no está saturada como que ya no le veo sentido que ya siguen es la notificación oye la notificación al influencer urbano santiago matías mediante acto de aguacil con la cual procura realizar una censura previas a los medios de alofoque media group para que no se refieran a mí ni a su hija o sea ni a chelsea ni a su hija la información fue dada a conocer por alofoque a través de una cuenta de su cuenta de twitter ha sido notificado viajate aguacil chedi mediante la cual supuesta mamá del humor procura realizar una censura previa a los medios de alofoque media group estableciendo que no se puede hacer referencia en modo alguno a su persona o a su hija lo que está bloqueando y yo no entiendo entonces dime tú cuando cuando lo fue que deja de haber una gente que le pasa como la canción de ver dónde está y que era el indro con el cementerio desaparece desaparece porque nadie va a hablar de tipo que la gente habla lo único y por ahora habla de lo que habla lo foco el doctor natra habla después de lo que habla lo foco jessica pereira habla después y son la gente que está ahora mismo están en los medios nosotros hablamos en lo que vemos la noticia de que cuando salen a los poques ese tipo de cosas entonces primero que ella y el único programa que tiene mascotas y tiene fanáticos también estamos si hay más hay más que fanático entonces ya lo que no hay actores ni mujeres lindas en la televisión que lo que hay dentro de pato ahora vamos vamos quiero ver mujer linda la televisión y la misma gente el que se que camina que se ponga que también te sirve podía actuar la televisión queremos ver no le gustó lo del pantalón pegado no no tiene que manejarte mejor no es tranquilo no son compañeros verdad